de la ciudad de la ciudad de Red de Comunicación Regional, Cablemás, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros, rumbo a Perú Min treinta y cinco. Nos piden las comunidades, es el desarrollo humano. No todos son fierros, no todos son eh dinero en la bolsa, sino a veces son oportunidades. Oportunidades de inspirar ellos, sus hijos, a una diferente calidad de vida, de aprender otras cosas que los hagan crecer como seres humanos. Y es ahí donde las las mineras pueden entrar con programas como en el caso nuestro estamos en un programa de orquestas juveniles importante, programas deportivos, culturales, etcétera, pero otra vez no se trata de 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 situaciones que vayan en general a la región, sino que puedan impactar y puedan llegar a esos pequeños caseríos, a esos pequeños grupos de comunidades donde las mineras son vecinas, operan y pueden cambiar la vida o el rumbo infavorable de estas personas. Entonces, en este caminar, pues si escuchamos este básicamente esos esas tres peticiones, es esa forma de las comunidades de interactuar y de querer que con los programas que se tengan a lo social reflejen estos historias diferentes en sus vidas y esta esperanza que les permite soñar con un futuro tan pleno como la minería. Yo a veces pienso que si si hacemos minería hacia la tierra y sacamos lo mejor de la tierra para darlo al mundo en forma de metales, también tenemos que hacer minería hacia los corazones de las personas, hacia aquellas situaciones que hagan sacar lo mejor de las personas y colaborar junto con nosotros para construir un futuro mejor en las comunidades donde operamos. Red de Comunicación Regional, Cable Más, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perú Min treinta y cinco. Nación, y el Instituto de Ingenieros de . Gracias por ver el video.